Es muy bonito, pasamos bachido, andamos toda madre, vamos a entrar aquí todo el pinche desestrés de toda la semana De todo el fua, sí, todo el fua, 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 fua para afuera Y bueno, vámonos con este otro clásico, que seguramente lo van a conocer, que dice, más o menos así Muchas gracias por la tequila, salud Sí, gracias mi hermano, gracias por el shot, feliz cumpleaños a ustedes, saludos a todos Y para arriba, para abajo, para dentro, para dentro, y para ese todo Here we go, salud, see you tomorrow Here we go, 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 here we go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!